¡Suscríbete al canal! Cuando empezaba a entrar el agua por abajo de la puerta, fuimos y le dijimos a mi mamá. Así que empezamos a correr las cosas de ahí, pero bueno, era como que cada vez entraba más y más rápido. Y cada vez más cantidad, y a mí me llevaba a pasar el agua en el garage. Yo realmente pensaba que nos íbamos a morir, y yo me puse a llorar y le decía a mi mamá, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y bueno, mi mamá lo único que le quedaba era decirme que no. La ventana daba la calle, la ventana de mi pieza, nos asomamos así para ver. Y estaba el agua, era de lado a lado ya completamente, y pasa un pibe nadando como de 7 para 10. Y entonces le preguntamos, flaco, ¿qué? Y él era, no, esto es tremendo, esto es tremendo. Y ahí es como que se vino todo el susto de qué hacemos ahora. Era como la sensación de no saber qué va a pasar. Y bueno, y nos fuimos de la casa, nosotros salimos. A Upa, un niño, Rocío. Y Lara, un caballito de mi pareja. Y bueno, y Lucas de la mano. Eso era horrible porque salimos más de noche ya. Entonces estaba todo oscuro, y era agua. Y yo estaba desde arriba, desde mi mamá, mirando cómo era agua negra. Cuando volví ya no tenía ningún juguete, no tenía nada, había perdido todo. Entré a mi casa al día siguiente con el agua a las rodillas. Abro la puerta y se vienen todos los juguetes de ellas, la cocinita, cosas del baño, el shampoo, desodorante. Todo hizo así como un camino a la calle. Ahí es cuando me parece que como que viene el más temor y más miedo de lo que podría haber pasado. Yo me acuerdo que por la ventana esa que tenía rejas, estábamos con mi hermana viendo y había un auto estacionado enfrente. Y yo veía que le llegaba un poquito el agua a las ruedas. Y cada tanto íbamos de vuelta a mirar y estaba más arriba el agua. Y más arriba el agua, y más arriba, hasta que le tapó al auto. Y yo dije, ahí, yo dije, ahí, vamos a morir, claro. Yo dije, no puede ser porque, y siendo tan chiquitita, para mí eso era así, el agua, la mirada desde abajo. Cuando salimos de la casa, había, no éramos los únicos, había gente que se estaba también moviendo. Como queriendo irse a algún lado y buscar un refugio. Los miedos y los temores vuelven después, cuando uno los vuelve a pensar. Como que yo en el momento no sé si tenía miedo. Porque estaba como ocupada en juntar las cosas, en ver a dónde vamos, en que no se alteren. El miedo mío para ellas, o hacia ellas, me viene cuando pienso en lo que podría haber pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!